. . . . . . . No, pues hay que seguir para el otro lado, para Taboalango, hasta donde hicimos ayer, ¿te acordáis? Donde está, donde vimos los caballos. Dile que se devuelvan y es como camina para Taboalango. Que se metan hasta la última calle arriba, que es perpendicular. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!